Gotas de Misericordia presenta El Evangelio de Hoy En aquel tiempo Jesús dijo Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que cerráis a los hombres el reino de los cielos y vosotros ciertamente no entráis y a los que están entrando no les dejáis entrar Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que recorréis mar y tierra para ser un prosélito y cuando llega a serlo le hacéis hijo de condenación el doble que vosotros Hay de vosotros guías ciegos que decís Si uno jura por el santuario eso no es nada mas si jura por el oro del santuario queda obligado Insensatos y ciegos ¿Qué es más importante? El oro o el santuario que hace sagrado el oro Y también si uno jura por el altar eso no es nada Mas si jura por la ofrenda que está sobre él queda obligado Ciegos ¿Qué es más importante la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Quien jura pues por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él Quien jura por el santuario jura por él y por aquel que lo habita Y quien jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él Palabra del Señor Hoy una vez más el evangelio muestra cómo se vuelca la bondad de Dios que vela por nuestra felicidad Nos indica claramente cuáles son las fuentes La verdad, el bien, la rectitud, la justicia, el amor y todas las virtudes Nos avisa también para que no caigamos en las trampas Excesos, concupiscencias, engaños en una palabra Los pecados que nos impedirán alcanzar tal felicidad Jesús utiliza su divina autoridad para mostrarnos claramente el carácter absoluto del bien Que debemos perseguir y el del mal que debemos evitar a toda costa De ahí su viva y amable exhortación a respetar la carta magna de la vida cristiana Las bienaventuranzas, vías que dan el acceso a la felicidad En paralelo encontramos el tono amenazador utilizado en el evangelio de hoy Las maldiciones de aquellos actos destructores que siempre deben ser evitados El mismo corazón sagrado, el mismo amor en el que dicta las bienaventuranzas y las maldiciones Es muy necesario entender que son tan importantes los unos como los otros para quien quiera salvarse Bienaventurados los pobres, los corazones sedientos de justicia, las almas misericordiosas Hay de vosotros cuando escandalizáis a los demás Cuando enseñáis y no lo ponéis por obra Cuando corrompéis la sana doctrina Cuando desviáis a los demás del camino derecho Jesús añade con firmeza Cuanto mayor sea vuestra responsabilidad ante los demás Más fuerte será la maldición que recaerá sobre vosotros Nuestro Señor en este pasaje se está dirigiendo a los notables Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas Apliquemos a nuestras vidas esta enseñanza divina Nuestras buenas y malas acciones tienen siempre un doble impacto Uno que recae sobre nosotros mismos pues cada acción nos mejora o nos asola El otro teniendo en cuenta nuestra situación de adultos Padres, maestros, responsables bajo cualquier aspecto Cuando uno de nuestros actos puede tener repercusión Buenas o malas, insospechadas La vida no es tiempo que pasa Sino tiempo de encuentro Y tendremos que rendir cuenta de ello al amor de Dios Ayúdame a llegar a más personas ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones Para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos ¡Gracias!